Una alegría, un gusto poder compartir con cada uno de ustedes Con todas las chicas bonitas y todas las lindas gentes del norte, centro, sur y el oriente peruano Yo quiero saber donde esta la gente mas alegre que me levante la mano para arriba Las chicas solteras, hay solteras o no hay solteras esta noche Donde estan los solterinos Y quienes son mas fieles, mas sinceros en el amor, los hombres o las mujeres Si las mujeres son mas sinceras, un grito chicas, un grito Oye Curibeño, la gente linda de Ayacucho A ver los bracitos arriba Y aquí, allá, y aquí, allá, izquierda, derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo y adentro Agradeciendo a toda la linda gente que ya se viene uniendo Se viene identificando con cada una de nuestras canciones, cada uno de nuestros éxitos Gracias a todos los grandes amigos de Mayas, Payasca, Conchuncos, Cabana A toda la linda gente bonita de Pampas Mil gracias de corazón a nombre de esta bonita agrupación Sensuales del Perú Que día a día, por cierto, nos vamos ganando el cariño Ese aprecio enorme Gracias a toda la linda gente también De Huancayo, Ayacucho, El Cusco Vamos a seguir bailando y gozando con las canciones del Alconcito del Amor Y la gente más alegre con las palmas para arriba Las mujeres con las palmas para arriba Oye cariñoso, ¿cómo dicen? A ver, ahora sí Yo quiero escuchar un agullo fuerte de las chicas Y si lo saben, vamos a cantar esta canción que dice A ver, ¿se lo saben, sí o no? Se lo saben, se lo saben, se lo saben ¿Dónde están los enamorados? A ver, a ver, a ver Tres Dos Uno Porque no podemos parar